... Si es así, esta no es la propuesta que nosotros hubiéramos querido, pero sí entendíamos que teníamos que ponerla en consulta porque aparecían algunas cosas de la propuesta que eran importantes, como por ejemplo, no al presentismo, sacaron que la paritaria sea trianual y la paritaria se va a volver a discutir en noviembre en la cláusula gatillo en el marco de la comisión técnica. Esto para nosotros nos parecía que era importante que los compañeros lo tuvieran. Digo, esta propuesta viene de la lucha sostenida nuestra, de todos los sindicatos que conformamos, el Frente de Unidad Docente, y de todos los compañeros que trabajan día a día en sus escuelas, porque quiero decirles dos cosas fundamentales. En las escuelas hay serios problemas de infraestructura. Hoy tenemos la escuela 32 que hace una semana que está sin gas y no sabemos hasta cuándo está sin gas y no hay manera que las autoridades entiendan que no se puede dar clase de esa manera. La escuela número 3 y la secundaria están sin gas hace 3 años, están haciéndole la conexión, pero seguimos sin gas. La escuela número 31 que se empezó con la gestión anterior todavía no está terminada. Y quedaron el año pasado que en marzo empezaba la escuela 31 y no empezó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.